hola youtubers y youtubers y amigos y amigas bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a hacer el 20 cosas que odio y bueno vamos a empezar odio a la gente mentirosa es si me encuentro un mentiroso o alguien que conozco que se que miente me cabrea mucho muchísimo 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 no soporto pero ni de coña la segunda cosa es odio la miel a veces no entiendo a la gente que dicen la miel es deliciosa es tan dulce tan tan buena y me quedo en grande me estás vacilando verdad pero si yo respeto que le guste pero que me digan que es súper deliciosa no sé se hace muy raro no sé a mí el tanto el olor por el sabor me da me dan ganas de vomitar literalmente la primera vez lo probé casi me vomito no sé tiene un sabor más y por eso lo odio en el número 3 tenemos odio la miel con limón seguramente de por qué si recuerda es nuestra madre siempre nos han dicho que tomar bien con limón calentito que alivia la garganta funciona pero es asqueroso no sé yo cuando me tomaba eso digo que no existe una pastilla que sea mejor que eso porque realmente prefiero antes una pastilla o si una pastilla o cualquier otro medicamento antes que eso porque yo me he llegado a tomar y he y he vomitado eso imaginaos como como es el sabor tan malo que lo acabo diendo bueno vamos con el número 4 odio llegar tarde a cualquier sitio es decir como llegue tarde a un punto mi no puedo nombrar con cualquier persona mi hermano mi madre padre el vecino cualquier persona no me gusta llegar tarde a ningún lado y si empiezo a llegar tarde me pongo de los nervios y le meto nervios a esa persona y le como la cabeza hasta decir hasta hasta que llegamos temprano no me gusta llegar tarde no sé como que no va conmigo y cada vez que llevo otra de algún lado me me pongo de los nervios es algo que es incontrolable que es parte de mí bueno vamos con el número 5 odia a la gente que dice mentiras sobre mí o que se las inventa que ya me ha pasado con o sea gente así y es para matarlo por eso en uno de mis sueños tengo en como si fuera un cartel es decir molaría tenerlo en mi habitación en plan para coger un dato y mandárselo a las No me gusta que la gente se invente cosas sobre mí que no son verdad y te quedas en plan ¿qué haces? no sé algunos o tienen mucha envidia o no tienen personalidad alguna o son unos hijos de la puta ya sabes cómo van las cosas lo digo así ya que a mucha gente le gusta es decir no le gusta la gente que insulta por cualquier motivo pero a mí me importa un carajo que quieres que os diga bueno vamos con el número 6 que odio a los periodistas diréis pero eso no tiene sentido pues si tiene sentido ya que los periodistas son tontos ¿tontos? le matamos porque por ejemplo si si te cuentan noticias y todo eso pero algunas de las veces te quedas en plan ¿en serio? por ejemplo hace dos días vi con mi padre unas noticias de nada uno que estaba robando por la isla y que en vez de decir que se escapó o huyó dijo se escondió y yo estaba en plan no tenía otra palabra más normal para decir se escapó o huyó no se escondió y te quedas en plan vaya rechazo entre eso y porque a los famosos no los dejan en paz que es en plan si puedes decir las noticias que te den la gana es decir por ejemplo si tal persona va a ese sitio y en donde estará y por qué pero no los persiguen porque porque son gilipollas pesados y plastas pero bueno vamos con la siguiente que es la número 7 y es odio a la gente falsa pero la odio con toda mi alma y como sepa que son súper falsas o se hacen o se o se hacen muy falsas los notos al lado al al primer golpe no me gusta la gente falsa y conozco un montón de gente falsa que me cae como el pudo culo así os lo digo no me gusta nada y seguramente dices ¿por qué no te gusta nada la gente falsa? primero la palabra lo dice todo y segundo porque he tenido amigos falsos es decir amigos que amigos que decían que eran mis amigos en realidad me me criticaban por detrás en plan ¿en serio? ¿me criticas? ¿en serio? eso pero bueno vamos con el número 8 odio que la gente me tome por una niñita inmadura y dices ¿por qué lo dice? ¿por qué dice eso? porque si me estáis viendo cara a cara me veréis como una chica de 12 13 14 15 16 quizá pero en realidad tengo 20 sí muchos guay en plan ¿what the fuck? otros ya los sabíais y por no sé por la cara de niña que tengo y por las cosas que hago normalmente pues piensan que soy una niñita que no sé valerme por mí misma y que no sé muchas cosas por ejemplo de fiesta de fiesta porque yo paso otros pueblos o que los novios son lo mejor o chonradas o que las mentiras son correctas es decir mentir es correcto imaginaos las cosas o cosas así y te quedas en plan en serio a veces parezco que soy más inteligente que ese tipo de gente y me quedo en plan ¿en serio piensas que soy maleura cuando realmente no lo soy? ¿en serio? es que me aquea y me produce odio bueno vamos con el número 9 odio la música rap si queréis saber por qué la odio ponerme en los comentarios por qué odio la música rap y ha de un vídeo dedicado solo a eso si queréis que lo haga solo ponerme eso y seguramente lo haga y odio pero de forma descomunal la única música el único rap que puedo aguantar es la de mi 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 no me sale mi 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 de ok ese es el único rap que puedo aguantar el resto lo escucho y me puedo cabrear me puedo cabrear con con todo con todas las demás canciones de rap no aguanto y si escucho rap pues me mosqueo o mosqueo y me dan ganas de pegarle algo yo que sé por por el odio que me produce en el número 10 tenemos odio la serie de hoy en día y diréis por qué por qué las odias porque son todas una puta porquería son muy malas y mira que yo me he puesto a ver y digo vamos a ver cómo son y es que te das en plan qué es eso y qué es lo otro y qué es eso por ejemplo vi una serie que no me acuerdo cómo se llaman creo que era en plan que era como micro y ya estaba en plan qué es eso lo único que faltaba es que era que el mundo fuera guardado pero las personas eran guardadas y me quedé en plan venga ya otra copia de micro lo que me faltaba ya por ver y así con un montón de series que son una porquería es que mira no se salva ninguna si acaso una o dos pero es que el resto son todas una porquería y luego están los cómo se llaman violeta y la otra soy luna esos romances tres cursos y esferosos y expulsivos que yo no sé por qué a la gente le gusta no entiendo me dan mucho esas cosas tanto eso como otro tipo de series por ejemplo vi las supernenas de la nueva serie por ver y me daba puto asco viendo la serie era en plan qué acabé de hacerle a la serie que está tan superniada que te da hasta asco y lo mismo pasa con Dragon Ball que también he visto pocos capítulos de acaso uno o dos y es que me da asco verlo infumable en el número 11 tenemos odio horas de aventuras a la gente que le gusta es que no lo entiendo es tanto los personajes que son odiosos todos son odiosos no hay ninguno que se salga es que es que es un puto asco y tanto la serie que no tiene sentido alguno y encima es más mala que el demonio por eso a la gente que le gusta es decir yo le respeto que le guste pero es que yo odio esa serie no no lo aguanto ¿vale? en el número 12 tenemos odio a la gente que me obliga a cualquier sitio ¿por qué? lo digo porque una vez una amiga y una prima me ha obligado a ir a un sitio no me lo va a hacer bien y acabé odiando eso sí lo acabé odiando hasta una vez un punto de la isla lo acabé aborreciendo y no quería pisar ese punto de la isla imaginaos así que no me gusta la gente que me obligue a ir a un sitio que yo no quiero pisar o que no quiero ir porque si no lo voy a acabar aborreciendo o odiando así que por eso no me gusta a ver nos quedamos por el 13 odio a gente súper pesada es decir los que los que son tan pesados estos tipos que se te ponen a o hablar o a comentar o te meten mil mensajes y te cagas la madre que lo parió ese tipo de gente es que no la soporto no la soporto y las dos personas bueno me ha pasado dos más y menos mal que no he bloqueado porque en facebook si me siento atacada es decir por tanta por tanta gente pesada acabo bloqueando a gente y no puedo ver que sea mala sino simplemente que no los aguanto y cuando no los aguanto y me altero puede estar bloqueado además de que he tenido dos ocasiones que que justamente fueron chicos fíjate que me fueron tan pesados pesados conmigo que a uno acabo con un morado en el ojo y otro acabo con una patada en sus huevos ya podéis entender por qué odio a la gente pesada ah después de eso ninguno de los dos hace comida pero si no no soporto a la gente pesada y como se pasan de lo extremadamente pesada es que no sé el daño que les puedo hacer así si eres muy pesado no no mejor que no seas pesado es mejor y menos y menos si por ejemplo estás cara a cara conmigo y te pones un amigo pesado aléjate antes de que ocurra algo malo solo digo eso bueno vamos a con el número catorce odio que todo esté en inglés y dices ¿por qué? pero si el inglés es súper guay una mierda pinchar un palo odio que todo esté en inglés porque a veces sí te sabes palabras sueltas pero muy poco porque a veces ni te interesa saber inglés porque porque no te interesa simplemente y te encuentras todo en inglés y te quedas en plan venga ya acabo yo por ejemplo la página esta de webpad donde escribo las historias está completamente en inglés y es una puta mierda y menos mal que me puse con el traductor a traducir todas las palabras de ahí y menos mal que traductor se lo pago porque si no es que ni hubiera sabido como un carajo se escribió una historia entre eso y porque en todos lados tanto tanto en la televisión como en internet como como fuera está en todos lados hay palabras de inglés que a mi me toca mucho la moral y me cabreo mucho no me gusta que esté todo en inglés pongo le entorno en español que tan complicado no es joder es que me moquea mucho en serio estamos por el número 15 odio las guerras estúpidas en internet seguramente ahora mismo estaréis quedando en plan a que coño te refieres me refiero a las guerras estúpidas si os voy a poner un ejemplo para que entendáis por qué digo las guerras estúpidas porque son muy estúpidas y solamente te quedas en plan de en serio en serio en allá de lo ya anda por ejemplo estuvo la guerra de el doblaje español y el doblaje latino esa guerra es estúpida es estúpida unos piensan que el doblaje español es el mejor el otro es el latino que piensan que también es el mejor ninguno de lo más sencillito pero se tienen una pelea entre ellos y en plan da igual no peleéis por algo tan estúpido anda por favor tenemos cosas mejores de las que peleamos antes que de estas tonterías y por ejemplo es decir el doblaje español y el doblaje latino son completamente diferentes como casi todas las cosas y por ejemplo si si quieres saber por ejemplo cualquier cosa puedes aprender yo por ejemplo en España escuché la onda vital de Dragon Ball a mucha gente odia esa palabra pero a mi me cae súper bien y mucho tiempo después de descubrir que en latino se escribía Kamehameha y digo pues vale ya conozco otra palabra igual que onda vital si porque onda vital y Kamehameha es lo mismo con distintas palabras y hasta vas peleas no no hace falta pero no la gente se sigue peleando por cosas tontas es que no entiendo realmente es un odio gracioso y tonto en el número de seis odio las películas cursis les tengo un odio atroz es decir como veo una película cursi 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 de atrás ay mi príncipe azul no sé qué ven a buscar me pongo tu caballo y me quedo muy grande ay que alguien se la cague o le den un tiro yo qué sé no me gustan las películas cursi no me gustan pero para nada en el número diecisiete como lo dije antes en lo de la serie de los cuadrados odio minecraft a un montón de gente le encanta minecraft pero es que yo lo odio por algo simple no lo entiendo es decir lo odio odio el juego porque de verlo en todos lados lo acabo aborreciendo porque y porque el juego es que no lo entiendo y encima es todo cuadrado es un odio con sentido y sin sentido no sé pero el odio lo que le dije todos los otros es de ver el juego cara a cara no me gusta ver el juego ni tanto viendo a youtube que lo graban ni ni viendo web testemail ni viendo imágenes ni no no puedo ver en el número dieciocho tenemos odio a la gente que se besa en público eso me da mucho entre entre que los odio y me da mucho asco y en plan mira que he visto gente besándose en público y es que cuando yo veo gente que se va a besar en público miro para otro lado en plan no los conozco porque no me gusta me produce asco repugnancia y es que no sé no es bonito verlo coño no es bonito y la gente lo hace porque yo que sé estamos más de la joya o simplemente quieren verse es que no sé me produce asco y el odio no me gusta ver eso realmente muy bien en el número dieciocho tengo odio a los bebés a los bebés mucha gente los ve y dice ay son tan bonitos tan tiendas yo es que he visto a los bebés de siempre y me quedo en plan no me gustan los bebés no me gustan a mucha gente de mi edad o menos les encantan los bebés son súper adorables son unos santitos yo es que los veo y es que no sé les tengo odio sé que yo de pequeña he sido un bebé también pero es que no los soporto no me gustan simplemente no me gustan y les tengo como un odio no puedo no puedo y en el número veinte este seguramente muchos vais a quedar en plan what the fuck o quizás lo tengáis en común conmigo y es que odio los champiñones los champiñones a que te refieres vosotros veis cuando 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 te llevan una pizza que en algunas hay champiñones yo es que los champiñones el sabor no me gusta y es que los por eso por eso yo siempre las pizzas siempre las pido de jamón y queso o de cualquier otra cosa pero es con champiñones es que no puedo me dan es que su sabor su bueno olor no tiene pero su sabor es asqueroso les tengo un odio porque entre entre odio y entre que no me gustan es o sea una mezcla de ambas cosas y bueno espero que os haya gustado este video nos vemos en los próximos videos comentarme si habéis notado algo diferente de mi si no pues lo comentaré en el próximo video y no y no y nos vemos en el próximo video bye 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 bye